¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Barcelona en contra del Napoli del Chucky Lozano. Deja tu buen like si crees que el Barcelona le ganará al Napoli. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, crack. Pero antes, un pequeño análisis, una opinión de cómo es que llega el Barcelona y el Napoli. Previo a este partido de Champions League. Bueno gente, por un lado tenemos al equipo de Barcelona, al equipo de Lionel Messi. Quien viene de golear al Eibar, 5 a 1 en la liga. Esto le permitió escalar una posición y ahora se encuentra como líder absoluto. Por su parte el Napoli del Chucky Lozano venció 2 a 1 al Brescia. Y bueno banda, tal vez ustedes están preguntando si el Chucky Lozano va a jugar o no este partido. Y lamentablemente no, no va de titular, ni siquiera va a la banca. Así lo consideró su director técnico, Gattuso. Así es banda, es muy triste que el Chucky Lozano no sea considerado. Pero bueno, esperemos que el Chucky no se desanime y siga mostrando ese excelente juego que lo caracteriza. Y bueno banda, el partido entre Napoli y Barcelona podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN2. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Facebook o de YouTube. A partir de las 14 horas. Y bien banda, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides pegar tu buen like, suscribirte. Nos vemos para el siguiente video.